La evolución es tremendamente positiva, yo creo que nos hemos sabido posicionar, creo que se está cuidando mucho más el entorno, que es una cosa importantísima que nosotros notamos que aprecian mucho los extranjeros. El SICTED es la puerta a demostrar que no solo somos buenos, sino que somos un producto de calidad. El SICTED nos aporta el protocolarizar el paso a paso en todos los departamentos, aquí tenemos muchas vías de tener que organizarnos y el que la gente, el personal con el que trabajamos, sepa qué hacer en todo momento y sepa a qué recurrir para poder tener indicaciones. El SICTED para nosotros ha sido gratuito por no haber invertido y porque ha sido financiado lógicamente por Turismo Rías Baixas, por la Diputación de Pontevedra. Cuantos más establecimientos haya, más calidad habrá en general en todo Rías Baixas. Cuantos más establecimientos hay, más calidad habrá en general 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 Gracias por ver el video.